La que puede ser la segunda ola de legalización de barrios en Villavicencio ya comenzó. Sectores con más de 30 años de haberse construido aún no tienen sus documentos que los acrediten como normalizados en la ciudad. Este trámite es fundamental para recibir la acreditación respectiva por parte de Planeación Municipal. Barrios como el industrial aún no tienen el reconocimiento como sector legalizado en Villavicencio y por tal razón están incluidos en el nuevo lote para obtener dicho documento. Por disposición del alcalde Juan Guillermo Zuluaga se conformó un grupo élite de varias entidades quienes se encargaron en los últimos años de cumplir dichos trámites para legalizar diferentes asentamientos que a la fecha eran efectuados por parte de las comunidades facilitando así sus labores en diferentes sectores.